...el único jugador de este plantel de Fénix que jugó en el Defensor Sporting Club. 13 partidos y un gol entre 2010 y 2011 cuando fue transferido a Independiente de Avellaneda. Metida a Techera, el toque del 32, hacia adelante iba para Amado. Perota que le llega de frente a Rocha que la pasa mal. Recupera Lucas Paul de los Santos, así va el 24. Sensacional, perota metida para la bandera que pica con tiempo, terreno y espacio. Pica y sale por el medio, ahí va la bandera, va el toque al medio. ¡Gol! ¡Doblete de Elisari! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Defensor Sporting! Otra vez Elisari y otra vez pase de la bandera. Les canté que la pelota venía por el lado derecho para el 27 y tuve toda la vista como para ver cómo llegaba precisamente Elisari. Otra vez sociedad entre el 27 y el 8. Gol del exerro, Defensor Sporting 2. Fénix 0, doblete de Elisari, Marcino. El que cambia es el que inicia la jugada acá. La anterior fue Bernal en esta de los Santos, pero la idea fue la misma. Abrir el juego hacia la derecha porque la bandera está siempre pronto. Y bien perfilado para esperar ese pase a espaldas del lateral. Está sufriendo Argachal comienzo del partido. Y después era poner la pelota a espaldas de Barbosa. Barbosa con el imán de la pelota, mirando siempre dónde estaba el balón y sin tener la referencia de dónde estaba el rival que lo tenía a su espalda. Y llegó Elisari en el lugar indicado para poner el 2 a 0. Jugadas similares para poner a Defensor una ventaja interesante en 17 minutos de partido. Octavo gol para Defensor.